Y volvieron las lluvias, las lluvias y las emergencias a nuestra amada Bogotá. El cuerpo oficial de bomberos de la ciudad atendió emergencias por enchercamientos y la caída de un árbol de más de 30 metros de alto en Usaquén. 108 siniestros, 8 de ellos con incidencia en la movilidad. Es el balance, por lo menos parcial, de las autoridades. Don Sebastián Agudelo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora en la capital de la República? Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Una tarde de bastante lluvia y todavía a esta hora continúa lloviendo en algunos sectores de la capital, especialmente en las localidades de Suba, Engativaba, Barrios Unidos y Teusaquillo. Les vamos a mostrar justamente la situación que se presenta a esta hora, una de las vías que todavía continúa congestionada, no solamente por la hora pico, sino por la congestión vehicular que se presentó debido a las afectaciones por la lluvia, algunos encharcamientos, cerca de 25 en diferentes puntos de la ciudad. Están atendidos por parte de la Secretaría de Movilidad, de Bomberos y de la Policía de Tránsito. Hasta el momento, la cifra que entrega la Secretaría de Movilidad es de 108 siniestros viales, solo daños, 51 siniestros con personas lesionadas, algunas de ellas debido a las afectaciones por las fuertes lluvias en la capital y ocho siniestros que afectaron la vía, justamente donde los trancones no permitieron que algunos de los conductores pudieran llegar a tiempo, incluso como lo logran ver ustedes en este momento, en pantalla se ve algunas de las afectaciones por los trancones. Sin embargo, también el cuerpo oficial de bomberos tuvo que atender varios de los incidentes, algunos de ellos por la caída de árboles, especialmente en el norte de la ciudad, justamente en la 172 con la octava, donde un árbol de cerca de 30 metros cayó sobre una vía. Preocupación que tiene la comunidad, los conductores y los peatones, quienes no se sienten tranquilos debido a la cantidad de árboles que constantemente caen en la capital, no solamente afectando la vía, sino como lo hemos registrado a través de las cámaras de City Noticias, especialmente algunos vehículos y árboles que han caído sobre las personas. Les contamos la historia de las afectaciones que se presentaron el día de hoy. Sobre la avenida, 68 decenas de personas tuvieron que refugiarse bajo el puente, mientras cesaba la lluvia. Algunos conductores de moto intentaron escamparse, sin embargo, el arranque de los buses los obligó a irse. Los más afectados fueron los usuarios que intentaron esperar por horas tomar un transporte. Son unos demorados, como ven, no paran, pasan bastante llenos, entonces sí es un poquito complicado. ¿Se demora incluso más para llegar a casa? Claro que sí, el trancón lloviendo es el dolor. En la calle 85 se presentó un encharcamiento que redujo la movilidad de los conductores. En el norte, Bomberos Bogotá atendió la caída de un árbol de gran tamaño sobre la vía pública en la carrera 170 con la calle Octava. ¿Qué está pasando con los árboles de Bogotá, que se caen constantemente, especialmente en época de lluvias? La vez pasada, un sábado, iba como a las 2 de la tarde aquí, bajando la esperanza, ahí se cayó una palma, ahí llegando al centro comercial Salitre, cayó sobre un taxi y siempre lo afectó, que lo dañó toda la parte de adelante. ¿Le da temor conducir en la ciudad porque de pronto le caiga un árbol encima? Pues claro, bastante, bastante anda uno como con mucho temor. Cerca de 108 siniestros, solo daños se presentaron durante la tarde de este lunes, algunos de ellos registrados por las lluvias y ocho afectaciones en la vía.